¡Suscríbete! ¡A ver quién es lo primero! ¡Giros de Cerver y Guayema! ¡Suscríbete a la KS! ¡Vamos de la palma! ¡Vamos de la palma! ¡Dale, Pablo! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Pablo, vamos! ¡Bien! ¡Cabiesito! ¡Cabiesito! ¡Trabo! ¡Cabiesito! 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 ¡ Marco, bailálelo más. Bailále, bailále. Bailále. Bailá, 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 bailá. Bailá, bailá, bailá. Bailá, bailá, bailá. Che, se comieron el abuso. Bailá, bailá. Bailá, bailá, bailá. Se comieron el abuso. Se comieron el abuso. Bailá, bailá. 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 ¡Viva el lleno! ¡Dale! ¡Dale! ¡Pelota! ¡El Vegetario Pelotino! ¡Puesa! ¡Dale, pelota! ¡El Vegetario Pelotino! 2, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9. 2, 3, 5, 6, 8, 10. 1, 2, 3, 5, 7, 10. Excelente, excelente, así me gusta Que se comparta, ¿sí? Vamos a la palma, a ver Es el tema que practicamos, digamos, guacho Vamos a la palma A ver A ver, a ver A ver A ver las palmas A ver, a ver A ver A ver Got it All the way All the way All the way All the way You struggle people with a staring grin I can't believe I'm here ¡Gracias! ¡Nada! ¡Eh Grillo! ¡No hiciste nada! ¡Mentiroso! ¡No hiciste nada Grillo hermano! ¡No hiciste nada Grillo! ¡Ahora sí! ¿Qué va a definir? ¿Cuál es la Grillo hermana? ¡El Ringo Aguilera! ¡El Ringo Aguilera!